... Revista Mundo Marcial presenta... Bienvenidos a un nuevo micro de Mundo Marcial Online, hoy con la presencia de Sensei Luis Lemos. Bueno Luis, bienvenido al micro. Muchas gracias Jorge. Bueno Luis, básicamente te he convocado, ya terminado el Chicago Hoyo Copa 2015, para que me comentes cómo anduvo todo, cómo estuvo el campeonato, los seminarios, bueno y por sobre todas las cosas la visita de Sensei Oshiro Nobuco. Bien, bien, la verdad... ¿Por qué empezamos? ¿Con el seminario? Vamos a comenzar por el principio, como se dice habitualmente. Sensei llegó muy bien en horario, eso es importante, pudimos cumplimentar el 100% de todas las actividades que teníamos previstas, lo primero que se hizo fue descansar dos días cuando vino, porque el viaje es largo y es complejo venir desde Okinawa hasta Castal Argentina, para luego encarar ese mismo día que llegó la primera clase. La condición que Sensei había puesto era, si bien posponer los eventos sociales los primeros dos días como para poder descansar, pero no así las clases. Así que se entrenó en doble turno, por la mañana conmigo solamente, y por la tarde con todos los alumnos e instructores que vinieron del interior. ¿Eso fue básicamente para tu escuela, tu organización? Exacto, sí, sí, eso fue solamente para Taichinkan. Sé que después tuvieron un seminario abierto, una clase especial abierta. Sí, 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 y se hizo un seminario el día anterior al campeonato, entre estilos, asistieron una gran cantidad de personas, 84 inscriptos, sí, sí. La verdad fue un seminario interesante porque se pudieron ver algunos aspectos muy tradicionales de la práctica que Sensei Uchokújiga inculcaba a sus estudiantes, y tuve la grata sorpresa de que muchos estudiantes, ex compañeros míos y demás, se sorprendieran por conceptos y formas de ver el Karate Kyudokan que no conocían, que nunca habían visto. Y me puso muy contento porque quiere decir que, bueno, que una vez más con la visita de los Sensei de Okinawa podemos crecer entre todos, y eso es muy importante. Sensei Uchiro Nobuko te hizo algún comentario, terminado esta serie de seminario, de cómo ve a la gente, qué les ha sido... Sí, sí, el nivel... Ella siempre dice que el nivel de los karatekas argentinos en karate tradicional, que es lo que ella hace, es muy bueno, es muy bueno. Por eso le parece una picardía que no se vaya a fondo, digamos, con el tema de las correcciones y demás. Ella es una de las personas que más impulsa la práctica del karate tradicional de Okinawa y de la corrección, por medio de la práctica de todos los días, digamos. El concepto que baja es práctica, práctica y práctica. La parte institucional es como que realmente no le incumbe demasiado. El dojo, el concepto de práctica, de unión de los practicantes, de trabajar juntos, en forma comunada, de ayudarse, como se hace en Okinawa habitualmente. Bueno, terminamos con los seminarios, pasamos al torneo. Bueno, empecemos por lo básico, el lugar donde lo hiciste, pese a que estuvimos ahí filmando, ¿no? Sí, sí. El lugar donde lo hiciste, cantidad de competidores, público, organización en general. Sí, la verdad, fue una organización muy grande, porque fue con una aspiración bastante alta la del campeonato. Por lo tanto, si bien somos muy poquitos en el Taichinganchi Caradojo Argentina, los chicos trabajaron espectacularmente bien. La verdad, estoy muy orgulloso y agradecido a cada uno de ellos, porque se rompieron el lomo durante todo el torneo y los resultados fueron muy buenos. El nivel de competencia fue altísimo. Y eso es gracias a cada uno de los estilos que participaron, de los censers que se hicieron presentes, muchos de ellos de muy lejos. Vinieron delegaciones de Rusia, vinieron dos competidores de República Dominicana. La República Dominicana tenía anotados 22 competidores y tuvieron problemas en la aduana de República Dominicana, digamos. No pudieron ingresar a la Argentina. ¿De Argentina qué recuerdes? ¿Qué organizaciones, qué asociaciones tuvieron presente? Bueno, fueron 189 competidores por total. Las escuelas fueron 29, tanto de karate tradicional okinawense como de karate tradicional japonés. Porque no nos olvidemos que una de las divisionales era la Rengokai, donde se podía ingresar, han ingresado gente de Yotokan y gente de Jitokai también. Así que estamos muy conformes, la convocatoria fue muy grande. El apoyo de muchos, muchos de mis compañeros ya de la ruta de hace muchos años, de distintas escuelas, se pusieron al hombro del torneo. Yo estoy muy agradecido con todos ellos. La idea que Sensei inculca, en cierta forma, comula con la idea que yo tengo. Si alguien hace algo, hay que apoyar. No importa cuántos competidores uno tenga o cuántos participantes uno tenga. El espíritu de ayuda es lo que hace grande, digamos, los eventos. Y el nivel técnico que había en cada una de las divisionales de la competencia, la verdad me daba mucho orgullo. Me daba mucho orgullo como practicante argentino, digamos. Que tengamos ese nivel y que no podamos plasmarlo siempre por tener distintos proyectos canalizados por distintos lugares. Digo, algún día vamos a crecer, debemos crecer y tener la capacidad de no solamente tirar piñas y patadas, sino de pensar con la cabeza de que todos juntos podemos hacer cosas más interesantes. Vimos que en un alto hubo una exhibición, una muestra, mejor dicho, de un grupo kinahuense de baile, de danza. Sí, 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 es muy interesante. Siempre las Copas Chikara-Dojo tuvieron ciertas características. Una de ellas es poder darle al público que paga una entrada para un torneo de carácter tradicional, de que tenga la posibilidad de ver no solamente la competencia en sí, sino la cultura de Okinawa. Nosotros somos una escuela muy tradicional, que tomamos la competencia como un complemento de divertimento, no como fin en sí mismo. Nosotros practicamos carácter tradicional todos los días en el dojo, no entrenamos para competir, digamos, esa sería la idea. Entonces, muchas veces en la Argentina tenemos una idea tergiversada de lo que es la cultura de Okinawa, y media mezclada con lo que es la cultura japonesa, que a veces va de la mano y a veces no. Okinawa tiene su propia característica cultural. Es por eso que en esta oportunidad se convocó a un grupo heilsa muy famoso, e hicieron un espectáculo de maravillas, un grupo heilsa. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque tengo pensado un próximo micro sacar parte de lo que fue el baile de esta gente para que lo vean que lo puedan apreciar. La verdad, el trabajo que hacen es envidiable. Los chicos ponen todo de sí para mantener la cultura de Okinawa bien viva, y yo les agradecí muchísimo que no salen de los eventos Nikkei, digamos, de Argentina, en muy pocas oportunidades, comparten así en fiestas marciales, de confrontación deportiva. Apoyan este programa, difundiendo las actividades de las escuelas y practicantes argentinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente que participó en este caso, bueno, la cabeza de escuela, ¿no? Sí, sí. ¿Es conforme con el desarrollo? Hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido ni un comentario adverso. Una cada dos vueltos, nada. Mucho menos, mucho menos, todos se fueron muy conformes, los competidores estaban muy conformes, Sensei estaba muy conforme. Te aclaro que Sensei fue árbitro en una de las categorías principales de Jodin Liu, cosa que no es muy común que los maestros vengan a trabajar en la parte deportiva, digamos. Sensei es árbitro oficial, ha sido juez principal en el campeonato de Atlanta en el 94 y, bueno, estamos muy felices, la verdad. También tuvimos la posibilidad, la apertura, de ver gente de escuelas tradicionales que muchas veces no van a los campeonatos deportivos. Es el caso de la gente de Matsubayashi, que por medio de Marcelo Giga y Saiko Arakaki hicieron un katá cada uno. La gente de Toma Dojo, de parte de Sergio Eleusipi Sensei, también hizo una pequeña muestra. Tuvimos el alto honor, el altísimo honor, que Sensei Kaoru Miyagi en persona hiciera un katá, también en honor a Sensei. Y bueno, el broche de oro, digamos, fue ver la Sensei ejecutar un katá, que mucha gente por ahí no sabe, pero es bueno hacerlo conocer por este medio. El katá que hizo Sensei es el mismo katá que hacía Sensei Yucho Kuhiga cuando mostraba en Okinawa. Entonces fue, en cierta forma, en honor a él y en honor a habernos juntados entre todos, a hacer un evento de esta magnitud, digamos. ¿Cómo te cayó, supongo que bien, ¿no?, el momento, cómo lo viviste, tu graduación de séptimo dán entregado por Sensei Yucho Nobucó? Mirá, fue un momento muy emotivo para mí. Yo te podría decir que lo más emotivo para mí, lo que más me conmueve es cuando ella me enseña. Yo con el tema de las graduaciones lo veo de una forma, o sea, no le quito importancia, que quede claro, ¿eh? Yo estoy muy agradecido, ella considera que mi nivel técnico es ese y el maestro es ella y está muy bien. Lo más importante para mí es la práctica. Yo siempre digo lo mismo y tal vez soy reiterativo en esto. Yo solo soy un practicante de Karate que tengo la responsabilidad de transmitir un arte que me fue enseñado y me sigue siendo enseñado desde muy lejos. Para mí tradición es continuidad. Si una escuela de tango quiere ser difundida y divulgada a nivel mundial como corresponde, debe hacerse no solamente con la técnica del tango, sino con todo lo que lo rodea culturalmente para que el tango sea lo que es. El Okinawa Karate es exactamente igual. Yo no me considero otra cosa que un practicante de Karate ya viejo. Bueno, pero estás contento. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Bueno, ya finalizando todo esto que estamos hablando, en vez de palabras, ¿qué quedó de todo esto? Quedó algo muy bueno. Quería decirte algo que es muy importante para nosotros y creo que es muy importante para todo el Karate argentino. Sensei, por primera vez en la historia, fue condecorada por la Bicameral del Congreso de la Nación con el diploma de honor. El mismo diploma de honor que se le entrega a los presidentes que nos visitan de los países amigos. Para nosotros fue un alto honor, y para ella obviamente también, que distinguieran por primera vez en la historia argentina a un maestro de Karate opinagüense con tal presea, digamos. Fue muy importante porque es la primera vez que yo siento que mi país, a nivel institucional, premia el esfuerzo de una persona que recorre el mundo para difundir su cultura. Y para nosotros fue altamente importante y yo estoy muy agradecido. Lo importante de esto es que no había ningún color político. Eran mucha cantidad de senadores en el Salón Azul, que es precioso, de nuestro Congreso Nacional, que se dieron cita espontáneamente para apoyar esto que era la primera entrega, digamos, de una cosa tan importante a un maestro de Okinawa. Yo estoy ampliamente feliz y estoy muy agradecido. Vuelvo a repetir. Siempre algunas cosas en vísperas de elecciones se hacen con un tinte político. Esto fue algo espontáneo y todos los partidos estuvieron de acuerdo en reconocer de esta manera a un maestro que lo único que hace es practicar su cultura. Luis, te comento que estábamos charlando, bueno, ya que estuvimos durante el torneo, estuvimos filmando imágenes correspondientes a lo mismo, o sea que mientras estuvimos charlando nosotros, estuvimos pasando distintas secuencias de correspondientes imágenes de lo que fue, lo que atacó a la gente, el torneo, bueno, todo lo que llegó a eso. Te quiero agradecer tu tiempo, gracias por haber venido, suerte para el próximo torneo que quieras organizar, y bueno, nosotros por nuestra parte nos despedimos, hasta el próximo viernes, en este su semana el noticiero de las Artes Marciales.